12 minutos pasan de las 9 y hoy lunes tenemos una columna bastante particular de Fede Huizán. ¿Cómo andás, Fede? Bienvenido a la mesa. Muy bien, buen día, buen día, un placer. Buenos días para abajo, un invitado especial, Diego Forlán. ¿Cómo andás, Diego? Al fin alguien que sabe fútbol. Por suerte. Tardamos años, pero... Lo conseguimos. Ah, lo conseguimos. Mirá que pasaron... ¿Y yo? No, bueno, vos creés más de lo que... De lo que sabés. No, no, perdón, ¿te estás poniendo de altura, Diego Forlán? No, es un atrevido. Ah, bueno. Él dijo por fin alguien que sabe fútbol. Bueno, Diego, en agosto en las pantallas de la tele anunció su despedida del fútbol. El viernes, además, fue el lanzamiento de la diosa Forlán, un partido que tendrá fecha el 28 de diciembre en el Estadio Centenario. Muy bien presentado ese acto. Muy bien presentado. El plan B. El plan B. Le mandamos un beso grande a Mariano López. Bien, Diego, bueno, ¿cómo es este proceso? Porque vos ahí decías, yo sigo entrenando físicamente y de cabeza estás para seguir jugando. ¿Cómo llega ese momento de decir, hasta acá llego? No, en realidad fue, ¿viste? Cuando empecé a viajar y empecé a ir, estuve, bueno, en Japón, después vine acá a Uruguay, fui a India y cuando me tocó estar en Hong Kong, ahí en realidad me empecé a dar cuenta de que cuando el técnico no me citaba para algunos partidos ya no era que me calentaba tanto. Antes era que quería jugar todos los partidos, me molestaba, era como que quería estar en todo, sea partido de Copa, de Liga o la Champions en ese momento que estábamos con el equipo de Hong Kong. Y me daba el fin de semana como para decir, no, Diego, hacé lo que quieras, andá con la familia. Entonces... Y terminaba disfrutando más. Y empezó a agarrar el gustito. Y empezó a agarrar el gustito, me empezó a gustar y ahí es como, hablaba con paz en ese momento y le decía, la verdad que no me estoy calentando tanto. Esto, esto significa algo, esto es algo, hay algo que me está cambiando. Lo que pasa es que de afuera se ve como que estas decisiones en profesiones y ustedes que lo toman tan pasionalmente, inclusive te comparaban con la Richetto y hicieron algún trabajo juntos, ¿no? Sí. Algún reportaje juntos. Es que sienten como un desprendimiento, o sea, ¿cómo puede ser la vida de Forlán sin el fútbol? Los de afuera lo vemos como una cosa muy fuerte, hay que ver cómo lo sienten ustedes. Sí, yo no, no me está pasando tan así, por suerte, como te digo, fue, como el crecimiento de mi carrera fue de menos a más, también lo otro fue de más a menos, ¿no? No fue que de un día para el otro me dijeron, mirá, no podés jugar más al fútbol. Y no fue traumático. Claro, si hubiera sido de esa manera, entonces ahí sí hubiera sido un choque mucho más fuerte. Un desprendimiento en cosas, fue. Claro, tal cual. Entonces también en ese momento, con el nacimiento de Luz y de César, yo también tomé decisiones de no arreglar en diferentes equipos. Y eso también me daba para ir viendo cómo iba a ser el después. Obviamente que era como algo mentiroso porque en realidad seguía estando en actividad y estaba entrenando como para esperar una oferta si realmente llegaba algo que me interesara. Entonces como que lo iba tomando de esa manera. Entonces como que lo fui viviendo de a cuotas previo a tomar la decisión final. Eso te ayudó. Porque claro, uno piensa en lo que fue. ¿Cuántos años estuviste jugando desde inferiores? Ah, inferiores, sí, son más de... 20 años, 20 y pico. 26 años. 26 años, ¿no? Sí, por ahí. 21 profesional y sí, entre inferiores todo, bueno, 5 años más. Llega un momento donde uno se pregunta cómo mantener la pasión. Y lo sorprende ver, por ejemplo, al loco Abreu a los 40 y pico años en la cancha. Y bueno, pero ahí hay otro tipo de objetivos, me parece, que vas encontrando. ¿Cuándo le encontraste al decir, quiero ser entrenador? Porque está siempre el después que mucha gente se perfila o termina su vinculación con el fútbol. Algunos empresarios, otros comunicadores, analistas de partidos. Y alguno después dice técnico. Vos estabas ahí, tenías ya una beta en la comunicación, habías comentado partidos. Sin embargo, decidís por ser entrenador. ¿Cuándo das ese paso final? Sí, a ver, obviamente que dependerá de alguna buena oferta, de algún lugar que me motive como para tomar esa decisión de decir, aceptar el cargo de entrenador. A medida que fui creciendo y yo qué sé, se me dieron oportunidades de estar en diferentes lugares, en India, en Japón mismo, en Hong Kong, en lugares donde tuve la oportunidad de poder estar y estar con jóvenes. Entonces, a medida que estaba ahí, tenía la oportunidad de hacer entrenamientos con ellos. Ellos me lo pedían. Y bueno, es como empecé a agarrar el gustito y me empezó a gustar un poco más. Después, me gusta, me gusta ver fútbol, me gusta interesarme. Yo me formé como jugador desde chico hasta el día de hoy. Necesité siempre ir a buscar cosas para mejorar, porque si no, no me permitía. Era difícil mantenerme en ese nivel tan alto. Y bueno, eso llevó la búsqueda de siempre. Y bueno, es algo que es diferente, obviamente, de lo que va a ser como entrenador, pero también es algo muy desafiante. ¿Te gustaría ser en Uruguay o en el exterior como técnico? Depende, depende. No, no, no es que tengo la verdad. Sinceramente, no. Dependerá del tipo de equipo, sin lugar a duda también. Y bueno, obviamente, del tipo de oferta. Pero no, no tengo ningún problema. Si hoy te cierra una oferta, ¿a quién elegirías? ¿A quién te gustaría dirigir? ¿A quién me gustaría dirigir? Ah, no, no, porque creo que sé. Obviamente que en ese caso te diría, me gustaría estar en Europa, porque tenés los mejores jugadores. Pero, no, 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 yo qué sé, lo que toque, ¿no? Para que tenés la puerta abierta por donde arranque tu carrera, bueno, ese será el camino. Y no es que querés algo específicamente. No, ahora, la verdad que en este momento yo soy bastante estructurado y organizado. Y en este momento, el otro día justo hacía con Pablo Giral, que tiene el programa de ese Moneda al Aire en Argentina, y me preguntó, la última pregunta era, Moneda al Aire, ¿cómo sos en tu vida? Y la verdad que le decía eso, soy muy organizado y estructurado. Y en este momento no es que soy una moneda al aire, sino es que estoy mucho más tranquilo, sé que voy a estar vinculado al fútbol, ahora, ¿en qué? Específicamente, no sé, porque hay diferentes cosas para hacer que también me gustan, sin lugar a dudas que entrenador me motiva mucho, pero capaz que empiezo y capaz que no me gusta. Y no te gusta, claro. Claro, entonces, digo, capaz que no tengo la capacidad tampoco, porque eso también puede pasar. Entonces, digo, son muchas cosas. Sé que voy a estar relacionado al fútbol, porque es algo que me gusta mucho, y, como te digo, es esa moneda al aire, esperando a ver cómo se van acomodando las cosas. Tampoco, esto fue reciente, vos lo dijiste, fue en agosto, entonces tampoco me quiero apurar a tomar una decisión ya. ¿El cero en tu arco o dos o tres goles en ataque? El cero en mi arco. ¿Verdad? A mí ya me sorprendió un día, se lo pregunté, y me empieza a... Me pasa que es fácil, el cero en mi arco hace que yo después tenga la tranquilidad. A ver, nosotros, por ejemplo, te voy a decir un equipo que me ha tocado el Atlético de Madrid, hacíamos tres o cuatro goles, pero a veces perdíamos cuatro o tres, o perdíamos... No daba espectáculo. Sí, la gente, por eso hasta el día de hoy, los hinchas del Atlético de Madrid nos dicen, nosotros nos encantaba esa época. Digo, pero si ahora están ganando, le está barro. Sí, bueno, pero es un acero. Lo que pasa es que está bien, como técnico, si pensás mucho en el espectáculo y no lo resultamos, por lo menos el fútbol, vos ya te quedás afuera. El día que Kun y yo estábamos bien, estábamos iluminados, encajábamos tres o cuatro goles, estábamos bárbaro. Ahora, el día que andábamos más o menos, me pegaban los palos y eso, perdíamos uno a cero, dos a cero. ¿Te imaginás esa vida como técnico más o menos sacrificada que la del jugador? No, yo creo que es sacrificada. Es sacrificada. Sí, sí. Y es el fusible, ¿no? Siempre también. Sí. ¿Eh? Es el fusible. Sí. Claro, por eso. Hay una cuestión profesional más difícil. Bueno, ahora estaba escuchando a Wissan en la radio y, bueno, estaban hablando otros entrenadores que están en la cuerda floja, ¿no? Sí, bueno, acá en Uruguay, cada 15 minutos te echan un entrenador. En este ratito ya echan a uno. Es que yo no lo veo dirigiendo a Diego en Uruguay, realmente, o sea. Pero en todos lados es igual. Está bien, pero me parece que en algún lado vos podés tener, no sé, un proyecto distinto en otro tipo de uruguay, hay más paciencia. Acá es más... Mucha ansiedad. Sí. Hay equipos y equipos. ¿Cómo te afecta la crítica como entrenador? Porque vos conviviste con mucho elogio en tu carrera de jugador. La verdad que fuiste un mimado. No, claro. Pero fuiste un mimado. No, pero usted lo vende ese lado y... Fuiste un protegido, un mimado y te lo ganaste. Pero como técnico, mirá que no te van a perdonar una. No, el que me hayan mimado, me lo gané. Te lo acabo de decir, te lo ganaste. Porque cuando empecé, era el hijo de... Y que nadie creía en nada. Pero por eso rajaste y te fuiste para Argentina. Sí, antes. Como jugador, ¿cuánto te dolían las críticas? Como jugador. No, 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 la verdad que no. A veces, yo, depende de qué manera. Si eran, viste, maliciosas, obviamente que molestaban bastante porque hay algunos que te tienen, viste. Es así. Esto es, somos todos seres humanos y a algunos nos cae mejor que otros. Oye, hay algunos que hay intereses por un lado o por el otro. No estoy diciendo que todo en el caso... Pero los hay, lamentablemente. Entonces, a veces conoces cómo es el medio y te molestan. Pero en general, no, al revés. A veces muchas críticas me hacían ver. Porque, a ver, el primero autocrítico soy yo. Sin lugar a dudas, sé cuándo estoy bien y estoy mal y no necesito estar escuchando a alguien. Pero es bueno igual escuchar a alguien porque a mí, en lo personal, te llama la atención. No te llama la atención, pero te prende una alarma como diciendo, mirá, tenés que cambiar. Si vos te estás dando cuenta de esto y los demás lo están viendo también, vos lo tenés que hacer y tenés que hacer algún cambio. Porque si no, vas de mal en peor. ¿Vos sos de los futbolistas que se hacen más que nacen? Es decir, ¿te esforzaste para aumentar tu potencial de juego? Porque hay otros que ya nacen con la varita, ¿no? O sea, ahí tienen una facilidad que a uno se les nota. Pero en tu caso me parece que hay mucho de hablar del esfuerzo, ¿no? Del entrenamiento, de buscar practicar con las dos piernas. Sí, sí, puede ser que sí, que delacen. Pero también, ¿viste? A veces que la gente me interpreta y te dicen delacen y como que no tenías tanto talento. No, el talento lo tenía. Lo que pasa es que sabía que necesitaba más para poder mantenerme en el nivel. A ver, si vos me ves a mí y empezás a ir a Europa o ves a los grandes jugadores en estatura, o mismo hoy la selección uruguaya nuestra de hoy, vos vas y son estatura de 1,80 y pico para arriba. Yo soy de 1,78. Imaginate, yo fui a Inglaterra y era bajito, ¿viste? Entonces, sí era muy rápido, rápido mentalmente. Entonces, yo tenía que buscar cosas mías para poder sobrevivir en una liga donde físicamente eran unas bestias. ¿Se está excluyendo a los petizos en el fútbol moderno? No, 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 hay mucho. Digo, no por el fútbol moderno. Por mis congéneres, digo, por mis congéneres. Pero si empezás a mirar y mirás los grandes equipos y todo, vos te pareces en la tele que no, pero después vas para ahí, los ves y... Y son gigantes. Y son gigantes y juegan bien, porque acá me acuerdo cuando era chico te decían, no, número 10, vos sos número 10. No, pero sos bastante grande, para unos 78, ¿no? El número 10 tiene que ser mucho más bajito, tiene que tener más salida. Por la velocidad, ¿no? Claro, más velocidad. Fui a Inglaterra y me dían unos de 85 para arriba. ¿Y eran veloces? Eran veloces, rápidos. Técnicos, todo. Técnicos, tenían todo, eran todo. Y yo decía, y a mí en Uruguay me decían, no me daban la 10 porque yo decían que era un poquito grande y no tenía la calidad. Y estos vienen dos metros. Y juegan bien, son rápidos, ágiles. Entonces, sí, no. Y ahí te das cuenta. Entonces, como te digo, tenía, sí, talento, pero me tenía que hacer y me daba cuenta que en el nivel de Europa para lo que había llegado y la velocidad que se jugaba necesitaba seguir mejorando porque no me daba. A ver, vos lo ves, Luis, cuando se fue de acá y estaba nacional, no es lo que es hoy. No, claro. ¿Me entendés? Porque el otro día lo hablaban y es verdad. Hoy vemos a esos jugadores que van saliendo, el caso de Brian Rodríguez, ahora jugando en la selección y se va para afuera. Y claro, ellos se terminan formando afuera. Aparece el talento, pero se forman afuera, no se forman en Uruguay. Entonces, eso lamentablemente es lo que se da porque el fútbol no tiene esa economía, esa plata como para poder mantener esa calidad de jugadores y hace que los jugadores se vayan para afuera y se terminan formando en Europa, como ha pasado el caso de Luis. Lo que pasa es que la competencia en el exterior es mucho más exigente. Te pasó a vos también. Bueno, y la calidad del entrenamiento y la competencia con mejores jugadores. Sí, por lo menos nos disfrutamos de la selección. Eso es parte de lo que permite que la selección sea competitiva a nivel internacional, cosa que los clubes hace tiempo que no pueden ser. Hay una cosa que sí me molesta mucho es ver, por ejemplo, jugadores de acá, grandes jugadores que tienen una constructura física de alguna manera y llegan a Europa y son flacos. Y después acá, claro, pero después acá, lo peor de todo es que acá, no es que... Porque hablan, en realidad, el jugador hace que hablen mal de la gente del club donde estaba anteriormente. Sí, sí, de entrenadores médicos. De entrenadores que estaban antes donde el jugador es el que no ponía las ganas. Claro, la dieta, el cuidado. Donde le decían, y hay muchos, sin poner nombres, pero hay muchos que le decían, no, tenés que adelgazar. No, no, este es mi mejor peso. Claro, pero después llegan a Europa... Y les dicen, minga, tu mejor peso. Y les dicen, tu mejor peso no es. O te bajás o te vas. Bueno, pero ¿cuántos ceros más tiene ese contrato en Europa? No, estamos de acuerdo. Y por qué no lo haces acá. Claro, pero pasa la exigencia aquí también, capaz que no está fuera. Entonces, después ahora los ves y están flaquitos, juegan bien, y vos decís, qué bueno. Sí, ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿Y será que los técnicos y acá los equipos no exigen lo que tienen que exigir? Y, viste, como es el uruguayo, somos nosotros acá, somos complicados. Falta exigencia. Falta exigencia y falta la parte del jugador, porque el jugador también es el que decide cambiar. La responsabilidad personal de cada uno. De acuerdo, porque por más que el jugador después diga, ah, claro, después se cambian los ceros y te dice, ah, no, pero si no cambiás te vas, entonces el jugador dice, ah, bueno, entonces me... Entonces sí. Es lo mismo que las entrevistas, acá no hablan, sale al exterior y habla. Después no saben hablar en el exterior. También. No, papá, ¿qué pasa? Pasaste una factura ahí. Pero es así. Dejá la acidez para el deporte, vos pará, ven, ven. No, 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 no estamos hablando solo de uruguayos, estamos hablando en el Río de la Plata, hay mucho y hay muchos nombres, por verdad. Digo, ¿crees que el fútbol que está practicando en este momento, el maestro Tavares, es el fútbol que se está jugando en el mundo? Hablando de... Hablando de acidez. Sí, sí, quedaste un poco recómodo. O sea, no, 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 no. Para el represo. No, no, no. Perdón, es una pregunta. Yo creo que lo que vimos el otro día, depende mucho de los jugadores que tengas también, ¿no? Hoy nosotros teníamos, yo, a ver, y es entendible que el maestro se tome sus tiempos y sabes cómo es para los cambios, y para la Copa América a mí me ha gustado tener a Brian Rodríguez. Obviamente lo tiene ahora y hoy en día está rindiendo de una manera excepcional. Pero para ese momento nosotros, para el fútbol que necesitaba Uruguay, y Fede lo hemos hablado mil veces, necesitábamos velocidad por afuera. Y hoy la diferencia, la marca de la velocidad, hoy creo que decía, no sé si en la radio o en la cosa, decía la velocidad es importante en el fútbol uruguay. No, la velocidad es importante en cualquier parte del mundo, en todos lados. Entonces, el caso de Brian, como le da mucha más vitalidad al equipo, le da... Aparecieron otros jugadores, por más que faltaron Luis y Edi, y hay buenos jugadores. Entonces, digo, el fútbol es más o menos el mismo, por uno de los que conoce el maestro, se maneja de la misma manera. Dependerá mucho del tipo de jugadores que tenga. De los jugadores que tenga para ver el juego que hace. Claro, para ver el juego que hace, y también el equipo que vas a enfrentar. Pero lo que vimos, creo que para no tener a dos grandes jugadores y referentes como son Luis y Edi, yo creo que quedamos conformes. Sentís que el recambio está... Y yo creo que, bueno, a ver, son partidos amistosos, yo con todo cariño con Perú, por más que quedamos afuera, sabía que Perú hoy en día no tiene las armas como para lastimar a Uruguay, pero bueno, el fútbol lo demostró en la Copa América, fuimos penales. No te sale una, te ponen la bañadera. Fútbol de Bar, que fueron ahí, no sabemos en qué momento se para la jugada o no se para la jugada para ver si es offside o no, pero bueno, son esas cosas que hoy en día es la modernidad, entonces nos tenemos que acomodar. Pero en equipo, no tiene con qué Perú ganarle a Uruguay, pero bueno, se dio en este caso... Tengo una más difícil, porque si vos te quejabas, Luis Santos, todavía tengo una más difícil. Este es un programa político y estamos a días de las elecciones. Hace poco le dió una entrevista... Qué miedo, perdón, no, 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 y fueron muy críticos con temas que todos los uruguayos son críticos, la seguridad, la educación, inclusive Diego habló mucho del ambiente, de su preocupación por la contaminación, el plástico, hay una frase que tú dijiste que es, no hay que esperar todo el Estado, es decir, que uno tiene que también hacerse conciencia, de que Uruguay es un país caro, un montón de cosas. ¿Decís a quién vas a votar? Si yo te pregunto a quién vas a votar, vos me lo decís o lo mantenés en secreto. No, prefiero mantenerlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué vamos a vivir las aguas si en este momento es que hay gente que la verdad que no tiene la misma capacidad para analizar la situación de lo que vas a decir, piensa que porque tengas unos colores u otros mismos en el fútbol, son muy pasionales y no entienden de razón. Y uno, nada más, lo único que pide es que sea lo más justo posible y como hablo, digo, tiene que pasar de uno primero, porque a ver, nosotros pedimos a Daniel Martínez, a La Calle, a Manini, a Talvi, a quien sea, le pedimos todas las cosas que queremos para un mejor país, pero no nos olvidamos que los que primero tenemos que hacer las cosas bien, son con nosotros. Lo mismo que decís los jugadores. Lo mismo que decís los jugadores. Nos falta autocrítica como ciudadanos. Porque cuando decimos el cambio climático, entonces vos decís el cambio por decirte, ¿no? Entonces el cambio climático decís, bueno, esperemos que alguien haga, pero vamos a hacer nosotros también. Es decir, cada uno en su casa hacer las cosas de la mejor manera para poder mejorar. Ahí también, parte de educación. Claro, parte de la educación. Vos que viste afuera tenés otra cabeza. Pero hoy en día, ¿viste? Todo el mundo está el ego, ¿viste? Las personas de estar bien, de uno trabajar, de estar bien, pero... ¿Y quién se queda cuidando a veces? Hay mucha gente que no puede, lo entiendo, pero vos le das la calidad a tus hijos para darle la educación que le tenés que dar. Digo, y a veces con el poco tiempo que tenés lo necesitás y ese poco tiempo... Entonces, ni hablar que tenemos que votar a alguien, sin lugar a dudas, pero también nosotros somos los que tenemos que cambiar. Porque hay algo que estamos haciendo mal como sociedad. No lo hablo solo del Uruguay, hablo de la región y hablo en todas partes del mundo. Entonces, somos nosotros porque siempre estamos a, bueno, y votamos y queremos que cambien. Sí, pero vamos por la misma senda. Es decir, ¿qué cambio vas a ver? ¿Vas a ver algo de la noche a la mañana se va a cambiar? No, va a ser todo paulantiramente si realmente el que agarra quiere cambiar. Entonces, pero prefiero no decirlo como te dije para ir directo a la pregunta porque la gente no lo entiende y para tener, viste, gente que después te marquen de una manera u otra. No, si lo decís ahora te van a matarte. Y lamentablemente... Tuviste bien en no decirlo porque... Y lamentablemente... Gracias por la pregunta. Bueno, bueno. Justo no estoy. Justo no estoy y no voy a poder votar. Así que... ¿En serio vas a estar? No, tengo que estar... Estoy en Europa. Bien. tengo que hacer... Complicado. Es más, no, sí, pero después tengo que hacer el trámite. Ah, claro. Es peor todavía. Así que prefiero votar. Prefiero que no te vas a hacer el trámite. Así que prefiero votar. Digo, antes de ir al partido de despedida el 28 de diciembre quedó, te habló del maestro Tavares, de la selección actual. ¿Tuviste alguna oferta a futuro para dirigirla? No, no, todavía no. Una cuestión de edad. Obviamente a todos en algún momento nos toca despedirnos y tiene que haber un sucesor ahí. Sí, no, no, no. Pero vos sí de la... Para agarrar la selección el día mediano. No, no, estoy lejísimo. Yo estoy... No, no. No, no, para nada. ¿Te gustaría empezar por un club? ¿Te gustaría empezar la carrera por otro lado? Si el día de mañana te dijeran que eres la selección, decís... Moneda al aire. No, sí, sí, habrá que ver. ¿Tabra vos ser el después de Tavares? Sí, el después de Tavares. Sí, bueno. Bravo, sí. Sí, sí, complicado. Pero ahora, por ejemplo, lo que sí tengo claro es que ahora en marzo, el otro día que no, te lo dije, en marzo voy a hacer el curso de UEFA Pro, que es el que te deja dirigir en todas partes del mundo y nadie te diga nada, ¿viste? Porque hoy en día tenés el título de acá y no podés ir acá. Entonces, para cortarlo de raíz, dije, bueno, se me dio la posibilidad de ir, entonces en marzo tengo dos semanas para hacer una parte del curso, en abril tengo dos semanas más, en mayo dos más y después ahí tengo el uno y dos y después me faltaría el tres, que es el UEFA Pro, que ahí sería un mes más, pero obviamente con las prácticas, todo lo que requiere y ahí tendría el UEFA Pro y ahí ya, ahí podría ir a cualquier parte del mundo. Bien, perfecto, hablemos del 28 de diciembre en el Estadio Centenario, ¿cómo va a ser ese partido? ¿Quiénes ya confirmaron? Bueno, confirmaron, confirmaron mucho de la selección de 2010 y Copa América 2011. Que vos dijiste que claro, no tuvieron como después de... No, es que se da justo de casualidad, ¿no? Entonces se da justo un partido de reídas. Pero el equipo dice, ¿lo armás vos o lo arma Tavares? El once, los titulares. No, no, bueno. Yo seguro que voy a jugar. Yo seguro que voy a jugar. Pero el mediocampo es, por ejemplo, Arevalo Ríos, el Ruso Pérez. Yo lo hablé, tengo que... A ver, quedé con Mario justo el otro día le mandé un mensaje para que le hable con el maestro y quedé en ir al complejo y bueno, ahí veré. Ese va a ser tu primer once que vas a armar. No, yo no lo voy a armar. Es más o menos lo que estamos ahí y yo que sé si... Pero que no te dejes solo arriba. No. Porque te pongas Suárez y Cavani. Claro, obvio, pero... Suárez y Cavani confirmaron. Sí, sí, sí. Lugano también. La Tota también. Bueno, Andrés Scotti. El mono depende, obviamente, del... ¿Cómo es? El parate que hay ahí a fin de año a ver si puede... Claro, porque muchos vienen por las fiestas. Claro. Claro, el palito está acá. Godín. Diego lo mismo. Me decía hacerlo el 27 porque capaz que el 27 es más fácil. Todavía no sé, no me dieron la fecha, pero le digo... Bueno, da, sea el 28. Está lo de Luis, que creo que el 26 tiene también algo, alguna cosa ahí en... Personal. Personal. Entonces, para dar descanso, para no hacerlo el 27 al otro día, ¿no? Entonces, y también el 28 que es sábado. Después, ¿quién más? ¿De el exterior? ¿De dónde? ¿De el exterior? De el exterior, de Argentina, Los Milito, Cambiazo, Zanetti está por confirmar. La Bruja Verón confirmó casi 90 y pico por ciento. El flaco Menotti, ¿verdad? Como entrenador, el flaco sí, hablé con él el otro día. O sea que Menotti versus Tavares. Sí, Menotti versus Tavares. sí, yo quería que estuviera el flaco. Igual va a jugar a la chique, así que estamos hechos. ¿Con eso delantero? Después, hablé con Loren Blanc, con Pires, a confirmar, ¿viste? Pero para traer esos cracks no los podés traer solo por 90 minutos en el estadio de tu despedida. No, no, explica un poco cómo va a ser la gira. La gazajo. Claro. No, la idea es que yo he tenido oportunidad de viajar y de ir a muchos partidos de despedida, entonces la idea es que sí, que ellos vengan, en caso se da la casualidad de que es verano y se da a Punta del Este y ellos mismos también, los del exterior, los europeos, conocen de Punta del Este, si es por amigos, alguno ha venido, entonces... invitarlos a venir unos días, que pasen unos días ahí en Punta del Este y vengan a jugar el partido, después espero que vengan con sus parejas y tengan la tranquilidad como para poder estar ahí en... Claro, vengan en familia. Sí, en familia y bueno, después que vengan, decirle, viene a tal hora el partido, más o menos habrá que hacer algo previo al partido, pero muy simple. ¿Es un partido de 90 minutos? No, no creo que sean 90 minutos. No, 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 no creo que estamos hablando... Y es el típico partido que te hacen al penal y lo pateás. Esperemos que no. No, esperemos que no. Te voy a pegar de todos lados. Sí, Es que están esperando todo ese momento que te enganchan en penal y no hay que patear. Y en el lanzamiento... esperemos que no. No, que en el lanzamiento hubo una previa, de eso no va a estar ninguno casi, me imagino, ¿no? el perro de Calzolio no lo voy a invitar. No, por favor. En el parqué ¿Una cancha de 11? No, pero bien, muy buen nivel. Quedó dicho por... Por formar en la tele. Buen nivel, Juan Miguel Carzolio. Buen nivel. Tomá, ya está. ¿La cuenta? ¿La cuenta? Tengo para contar la película. Ahí está el equipo, el otro equipo. Ahí está, el Fata. Y sí, al lado del Fata tenés que tener buen nivel. Carzolio, no seas malo. Con todo el respeto al Fata que lo quiero mucho. Pobre Fata, no sé. Fue muy divertido. No, tienen una buena pelea. Estuvo divertido, salimos a 7. Llegó el penal en la hora que nadie entendió de Euríaco. Lo tuvo que patear dos veces, Forlán. Se adelantó. Se le subicaba, el Vero se lo atajó. Felipe, ¿cómo le va a atajar un penal a Forlán en su despedida? ¿A quién se le ocurre? Y eso que me dice, pero la culpa es de él. Él me dice, me quedo quieto. Mirá Felipe, por los caños. Por favor. Sí, ¿fue conmigo o sea? Todo lo contrario. contigo atajaba toda. Volaba. Me dijeron que Leo Sanguinetti pensaba que estaba jugando a la final de la Champions League. Tremendo el talento, además del señor que te enganchó por un lado y para el otro como parecía el Mundial de Sudáfrica, el del Chino Recoba. El Chino Recoba te acaricia la pelota con la partecita de atrás. Bueno, hablando de los que nacen, ¿no? Hace un giro. Ese sí que nació. Qué talento. Madre mía. Impresionante. Iván Alonso también estuvo. Espectacular la cancha también, Diego. Muy linda. Divina. Muy linda, la verdad. La verdad que sí. Ahí viene el penal. Es el penal. Ahí llega el momento. No sé que te agitaba yo no sé si el bar. ¿Cómo te cae el bar, Diego? ¿Cómo me cae? No sé. Bien. Yo creo que, digo, está la tecnología hay que usarla, ¿no? Entonces, después, lo que pasa es que el fútbol es un deporte medio particular, diferente a otros. Entonces, por ejemplo, las jugadas con Uruguay-Perú, la verdad, sí, son jugadas muy al límite, pero no sabes en ese momento en qué momento se para o no la imagen para decir, porque el que está tirando la pelota no sabe si la está parando o la controló como para recién darla. Entonces, es difícil. En esa jugada... Pero no hay que quedarse solo en ese tipo de incidencia, ¿no? En la mayoría. En la mayoría, digo, al final termina siendo a favor y yo, la verdad que en eso está bueno. Ahora, si me tocara jugar en este momento, sería en vole cada vez que tenga que hacer un gol y mirar. ¿viste? Para luego, para... Hacés tres goles y después los tres pueden estar fuera de juego. No, pero por ejemplo, en el caso de ese, digo, no por llegar a ese partido, pero el Eddie hace el gol, ¿no? No me hagas acordado todavía. Y después, imagínate, yo hubiera sido gol, ya no lo quería. Yo, por ejemplo, no lo gritaría. pierde la emoción. No, la emoción del momento, de la euforia del momento, viste, del gol, de gritarlo, viste, que te están puteando todo el estadio, de gritarlo. ¿Es verdad que el 28 de diciembre en la despedida la vas a jugar con la pelota Jabulani? No sé. Buena idea. Buena idea. ¿Sabés vos? Buena idea. Bueno, ¿no la puedes traer? La sacamos de un lado, sacamos de un lado. ¿No te guardaste el peón a Jabulani? Sí, tengo, tengo. ¿Y de gana no viene nadie? De gana. No, no se animan. No se animan a venir. No creo que quieran venir. El que arro el penal no me sale el nombre. Gian. Es Gian. Nadie en el mundo sabe pegarle esa pelota como veo, a la Jabulani. Ni yo creo. Por eso, es genial, para la despedida. Tremendo, tremendo. Me preguntan acá quién relata el partido. ¿Ya sabés? El partido, no. No, no, no. No son buenos datos. La pelota, el relato, hay cosas que... Hay que... ¿Cómo dudás? Anotaciones. ¿Lo relataría? No, yo no soy relator. ¿Él es comentarín? No, 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 no. Bueno, no comentás. Bueno, podemos traer a Figuereo de Miami. ¡Oh, qué lindo! Me complica la fecha, Figuereo, Wissam. Qué lindo. No, Wissam va a estar de vacaciones, ya me dijo. Wissam ya está de vacaciones, ¿viste el pronunciado que tiene Wissam? No sé qué hace. Dicieme, le digo. Estamos de vacaciones, vacaciones, gozo. Los jugadores son las vacaciones de los jugadores. Parece Julio Ríos ya de la cama también. ¿Eh? La comparten. Es una bestia. La comparten. Podría tener un dorado más alto que el tío. El tío más bronce, el otro más naranja. El tío más sol. Bien. Bueno, Diego, un placer. Te esperamos cuando quieras, 28 de diciembre entonces, y obviamente ya hay mucha gente preguntando. ¿Ya se pueden comprar entradas? Las entradas, la información va a estar ahora en Twitter, en Instagram y Facebook. En el adiós a Forlán. Y bueno, sí, creo que en esta semana ya va a haber información y esperemos poder estar, sacarlos a la venta. Cuando quieras venir a comentar la fecha del sur, el uruguayo. Esto es lo que quieras hacer. Invitan a Forlán para no decir que Peñón le ganó 1 a 0 a Boston River, que Peñón le ganó 2 a 0 a Cerro. La verdad es un fenómeno. Como ningunean el fútbol local permanentemente. El mejor comentarista de radio en este momento. Federico Guizá. Ah, Federico Guizá. No, Federico Guizá. De radio le metiste así. ¿Qué es lo que hago? Es un bicho de radio, es un bicho de radio. Un bicho de radio. claramente. Bien. Diego, un placer, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Fede, nos vemos la próxima, no te puedo hacer lioso vos. Sí, tranquilo, nos vemos. Puedes obviar, tenemos fútbol esta semana. Jueves y viernes. Jueves y viernes a las 4 de la tarde. Eso te voy a decir, nos vemos el miércoles. El miércoles. El miércoles y jueves. Porque la producción también despreció que un mayo quiere que me vengas a comentar Boca River. Ah, Boca River, tenemos el martes y mañana. Boca River. Eso está divertido. El miércoles te queremos a Cáceres. Pasa River, pasa River. ¿Sí? ¿Hace el jugo? Bien, bien. Dos a cero, viene. Vos le preguntaste a Forlán qué va a votar, ¿por qué le preguntás qué va a votar él? Ahora, puedo decirlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dice? ¿No me dice? ¿No me dice? Que hago entrevistas políticas. ¿Y cuál es el problema? Él no tiene compromiso con nadie. ¿No? No se sienta acá con los candidatos a... ¿Vos decís qué cuadro sos? Hago como los pedistas políticas. ¡Vino, Vino! Vino, 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 Vino,